En Casa Sinaí, en Pérez Celedón, comenzará a funcionar el Centro de Formación Familiar de la Diosis de San Isidro del General. Así lo anunció el Obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero durante la homenía de la Eucaristía de la Celebración de la Familia. Detalló que se están haciendo las últimas coordinaciones para habilitar este lugar el próximo año. Tenemos que hacer ese catecumenado para el matrimonio. Tenemos que ponernos serios sobre a quién vamos a conceder el sacramento del matrimonio. Y después tenemos que organizarnos en la diócesis para ofrecer acompañamiento, formación, preparación, asistencia de todo tipo para el matrimonio y para la familia. Gracias a Dios en nuestra diócesis, gracias al esfuerzo de algunos, ya se está logrando, esperamos que para el año próximo, la creación de este Centro de Orientación Familiar. La intención es darle orientación a todas las parejas que quieren casarse y también apoyar a los matrimonios. Lo necesita la diócesis, lo necesita la iglesia, un centro para la orientación del matrimonio y de la familia. Se va a crear en la casa Sinaí. Dios mediante, esperamos en Dios que empiece a funcionar a partir del año entrante. Tenemos que obedecer al Papa y tenemos que seguir los lineamientos de la iglesia. Y desde allí ofrecer toda la ayuda posible para los que quieran casarse, para los que ya estén casados y para los que hayan tenido sus dificultades en el matrimonio. El obispo habló de la importancia del sacramento del matrimonio y el mensaje del Papa. Matrimonios que se han salvado, puede ser por la paciencia y el amor de la mujer, puede ser también en el caso del hombre. Pero si han logrado salvar, si queremos echarnos atrás del primer problema y ante la primera humillación, no vamos a ser capaces de salvar nada. Porque además eso no es el matrimonio cristiano. Si es santuario del amor, es porque allí se enseña que el verdadero amor cristiano es dar la vida por el otro. Ah, esos son los matrimonios que valen, esos son los matrimonios que queremos. Pidámosle al Señor que esta celebración de hoy a todos nos deje esa esperanza, porque tenemos grande esperanza. Hay matrimonios extraordinarios y hay muchos hoy día todavía. De manera que hay que salvarlos a esos y a todos, así sea. Monseñor expresó que espera que con este centro se le pueda dar el apoyo y seguimiento a todas las familias que lo necesitan.